Mientras veíamos a Messi, por ejemplo, y a Ángel y María, irse a Rosario o a Divala a Córdoba, ¿a dónde se fue Rodrigo de Pol? Muchos decían, ¿se irá Salandí? No, 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 se fue a los brazos de su novia. Tini, este es el mirá. Era la imagen, mientras Tini estaba preparando su próximo show, lo recibió, ahí está, en Bambalinas. Se fue al campo de Pol. Sí, exacto, al campo de Pol. Ahí está, el campo argentino de Polo. Y el festejo. A Caballito. ¿A cuánto estamos de verlo de Polo arriba del escenario con Tini? Al próximo recital. ¿Cuánto es el próximo recital? Hoy creo que es. Estamos a horas. No, 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 no.